Música Dicen que los ángeles vienen del cielo, pero hay otros ángeles que van y regresan cuando quieren. Mi nombre es Adriana Guadalupe Cuevas Canales, soy piloto aviador privado. Adriana tiene 24 años y aún teniendo un abanico de opciones, eligió la que significaba más reto. Bueno, la verdad, antes de querer ser piloto aviador privado, primero tuve varias opciones, pero como fue pasando el tiempo me di cuenta que con la mujer había mucha discriminación, entonces realmente era así como que fue como algo personal, que quise demostrar que tal vez la mujer también podría tener ocupaciones de hombre. Y para trabajar en esto se requiere mucha pasión, aparte hay elementos que favorecen al género femenino. Me di cuenta que realmente era algo, realmente muy diferente, muy, realmente, o sea, sí me gusta mucho, tiene muchas cosas que me gusta, por ejemplo, tiene mucha precisión, lo que tal vez puede diferenciar un poco a las mujeres de los hombres, de que las mujeres son muy precisas, se concentran un poco más. Cuenta que su familia no podía creer lo de sus aspiraciones. Hoy es una realidad y un orgullo para sus seres queridos. Y claro, no está exenta de dificultades. Sí, la verdad sí hay muchos pilotos, sobre todo, como casi todos son hombres realmente los que trabajan en los aeropuertos, entonces realmente sí hay muchos hombres que sí te ven mal, como que no les parece, no les gusta, y no toleran que una mujer sea piloto. En todo el país se presume que hay menos de 100 pilotos mujeres. En Querétaro tenemos una de ellas, que rompiendo paradigmas, se abrió paso en un camino de hombres, solo por la sensación de ser libre. Todas las mujeres somos muy importantes, de hecho, la mayoría de la población somos mujeres, y que realmente no se limiten a lo que quieran hacer, porque lo que quieran hacer lo van a conseguir, y que demuestren que realmente lo pueden hacer. Con imágenes de Erick Robledo, Aldo Luna, Noticieros Televisa.